Desde el 2010, los estudiantes nos hemos movilizado para mejorar las condiciones laborales que la subcontratación genera en las trabajadoras y los trabajadores en la Facultad de Ingeniería. A propósito, este año se obtuvieron los resultados de un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, evidenciando las pésimas condiciones en que se encontraban estas personas. Hace algunas semanas atrás, el decano Patricia Aceituno comenzó el proceso de internalización en las áreas de aseo y seguridad, con el requisito de tener segundo medio, lo cual dejaba fuera al 74% de las y los actuales trabajadores. Ante esto, los y las estudiantes decidimos realizar un campamento afuera de las oficinas de las autoridades, con motivo de que el final subcontrato se haga de manera responsable, es decir, sin dejar a parte de nuestra comunidad sin su sustento de vida. Este miércoles, en el Consejo de Facultad, evidenciamos el apoyo de un gran número de directores de departamento a realizar el proceso con todos y todas las trabajadoras. Sin embargo, solo se logró bajar el requisito hasta octavo básico, que el 30% de las y los trabajadores no cumple, y por lo tanto se quedarían sin trabajo. El futuro de estas personas será decidido en un próximo Consejo de Facultad Extraordinario. Gracias al apoyo de las y los profesores, funcionarios y estudiantes, estamos a un solo paso de lograr el objetivo. Solo necesitamos la voluntad de las autoridades y el apoyo de todos y todas.